yo lo critiqué cuando estaba cocinando se faltó ponerle el toquecito de la carne el bistec que viene siendo el comino el comino es el que le da el sabor así como que sólo la proba esta carne guisada porque la carne guisada si lleva bastante comido porque si lleva muy poquito si uno la prueba y saber que el bistec no le da sabor a bistec y así no tiene sabor también tiene que ver que ya está fría verdad porque ya pero que sí me gustó también entonces el sabor si está rica pero no le da el toquecito de bistec ensoñado al final la cebolla si está bien así tiene que dar la cebolla encima el tomate también de estripadito le hiciste verdad lo hiciste cortado cuadrado ajá si va bien ahí se mira así que está un poquito muy cocinado el tomate al menos todo el pellejo quedó pero pero bien está está pasable en sabor le vamos a dar para mi gusto como digo si lo pruebo sin saber que es bistec no le da yo sabor a bistec entonces vamos a dar un 7 en sabor si calificamos la carne si califico la ensalada no está rica así que 7 al bistec vamos a ver pasamos y esto pasamos con Bessy esto es lo único que no he probado yo de todos los que califican porque son los sabores de las comidas anteriores no la limpeo la limpeo la limpeo hay otra y quiero otra no está bien así ahorita la limpeo la limpeo la limpeo también limpeo el cuchillo vaya esto como se llama Bessy Sarayi Ramos se llama Bessy Sarayi Ramos García se llama relleno de whisky se llama cuchillo esto es relleno de whisky vaya a usted la hemos en el procedimiento para mi gusto ya el whisky estaba demasiado grueso y usted vio que desde el principio le criticamos eso demasiado grueso la gracia de un relleno es de que vaya la capita así ni muy delgado ni muy grueso ni tan tan porque si es muy delgado se parte ¿verdad? cuando está cocinando se rompe me emocioné es más fácil porque usted sabe que si lo hace delgado se le va el cuchillo y todo entonces en procedimiento le vamos a poner un 8 porque la verdad que estos de los plastillos más fáciles que habían porque solo es ok o el quesillo dentro hay también bueno vamos a probar con el sabor pero para mi gusto el quesillo le faltó un poquito más de preparación solo echaste un poquito de chile y quizás un plazo de tomate o no se que le echaste porque me daba un poquito rojo le eché chile pero del que está ahí abajo y le eché jalapeño y yo un poquito de cuanto menos va entonces ahí quizás no se le faltó un poquito más de preparación al quesillo al quesillo que le pone usted mexicana cuando va a preparar para un relleno mire como está pues al quesillo la verdad la verdad bueno yo me gusta hablar la verdad no lo preparo yo la gladi siempre cuando se va a hacer nunca ha hecho pa si pero la gladi no le pone a usted el quesillo que lleva adentro un relleno de huiskil pongo cebolla picada y tomate a ver si para atrás es que la mexicana cubre todo vale que le pone le pongo tomate chile verde y cebolla para que le de un toque un poquito de sabor y esto lo pone crudo o lo sopí va crudo crudo vale entonces la besi le puso chile y jalapeño chile de abajo jalapeño y un poquito de consome chile de abajo chile de abajo el chile verde el chile verde prácticamente le da como un saborcito calma del de abajo le pone chile y está dicho chile de abajo dijo chile de abajo dijo bueno en procedimiento le vamos a dar un ocho de escuadre esta vez se comportó bien si andaba gritando por ratitos y decía han metido que no se que algo así no lo estoy escuchando como eso quise decir metido a veces estaba picando abajo y entonces venía a veces decía de los de mapa yo venía y les decía estoy escuchando le daba hasta aquí se acuerda que quería ir a escuchar con otra quería ir a ver así que a usted le vamos a dar un nueve aparte de eso también estuvo ayudándole a los Nayel y usted sabe que estaba prohibido ah nueve no si le preguntaban si le falta un poquito de sal no mira tiene sabor esto porque sonrisa ay porque me acaban de pegar hoy que falta que falta que falta presentación ah presentación presentación me gusta la verdad si esta bien la combinación de esto si esto con esto se rebusco con esto ah lo que si me gustó es de que el relleno está bien hecho el quesito este si le vamos a dar el día en la presentación esta bonito esta bonito ahora vamos con el sabor ay 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 esto es lo que yo le decía mire seco acérqueme por favor mire esta gran capa de aquí mire el queso al final se le salió y aquí quedó nada si yo pruebo esto así como está voy a sentir nomás el sabor a eso así que paso este pedacito y vamos a probar otro pedacito de imagen mire no le digo no le creo que todo está igual no creo pues le quedó crudo ay dios ay dios a lo mejor lo apretó demasiado y como estaba muy grueso y como estaba muy grueso lo que hizo es sacar el quesillo para afuera y le quedó creo que cuando lo estaba volteando cuando lo estaba volteando creo que fue porque es julio y los tamales están pesados y los tamales están pesados pero usted dale entonces lo vamos a probar así para no se desplaza ay dios para hacer algo como quisiera hacer sus dientes pues nos ve que los que han hecho sus dientes a ver como quisiera tener su lengua yo soy boca quisiera hacer una lengua quisiera hacer su garganta y todos los ricos creeme que no quisiera diganle usted creeme como jesufre le dijera quisiera hacer su mano le faltaba un toquecito y no le había echado nada y todo ácido pero bueno lo que le gusta nunca le gustaba la combinación con el rábano y la remolacha pasable pasable no quedó duro ahora pruébelo junto juntando los dos sabores pruébelo junto el colado esto junto con eso que rico es el bebé no está mal lo único al final lo grueso del whisky no importa porque si está suave no está ni duro ni está deshecho está está en el punto lo único único que al a esto del huevo se le siente un poquito de sabor un poquito raro y que se salió el queso no pero como si uno lo parte así el queso está a la orilla entonces se siente la combinación pero la salsa la criticamos este recaudo porque parece más salsa de tomate no parece recaudo para para relleno el recaudo para relleno esto va un poquito mas 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 fino mas ralito y como decía en el platillo de la jenny esto generalmente le pone arroz se moja el arroz pero mire esto no lo vamos a ver es que no es que no estaba así desde principio estaba muy 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 espeso y lleva quizás como mucho tomate entonces se siente más como salsa de tomate en lugar de salsa de recaudo entonces pero si está bueno al final el quesillo y todo hace buena combinación así que un 9 con el sabor si sabe un poco a a relleno de whisky es que me va a matar los niños dale vuelta dale vuelta dale vuelta no al plato así pollo así procedimiento yo por usted daría mi vida lo pruebo primero de ultimo cuando hay presentación en realidad la pátima la fuimos a ver casi al ultimo ya cuando estaba el pollo frito ya hecho prácticamente friéndolo no me pareció mal ella lo quiso hacer así sofrito primero y luego con mostaza que más le puso mostaza, comino, pimienta, cozonero y sal quien le dijo como hacerlo el investigador eso esta bueno entonces en procedimiento porque no le vimos nada mal pero si lo que no me gusta en el procedimiento es que la cebolla la puso demasiado antes y al final la cebolla aquí no se ve cual es la cebolla y cual es la crema y cual es el pollo entonces la cebolla también de preferencia en un bistec en un bistec o un pollo encebollado la cebolla va completa redonda osea tienen que partir un poquito gruesa para que quede redonda y ya cuando esta cocinando la empieza como a desarmarse pero quedan los aros pero quedan los aros los aros quedan queda el chiquito y luego se va haciendo mas grande al final el aro mas grande queda completo en cambio esto lo hizo ella como juliana lo hizo asi mire entonces ahi es donde fallo en el procedimiento un poco esta bien grande no es que no importa esa es la grande es que por eso se llama pollo encebollado y como le digo la puso la puso demasiado antes entonces la crema con la cebolla se hizo una sola prácticamente entonces aqui si me alombra por favor mire no se nota cual es la cebolla con la crema no todo junto se mira igual todo entonces por esa razón el procedimiento asi como esta es la jenny mire este es el aro no baja pero aqui se hizo pero si va asi asi tenia que dar mas asi mas durito entonces en el en el en